I need to go Tanta adrenalina, sube mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tiró, vamos fascinándolo Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu figura, mi estilo que mira Me vas atrapando, me vas elevando Es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida, vamos a bailar ¿Qué ritmo te sobra? Báilate, báilame Acércate un poquito, salónme ¿Qué ritmo te sobra? Báilate, báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y le echaste el candelero Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Eso Pero ven y baila, sigue te acercando Que con tu sabor que es la diversión seguimos gozando Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae el tronco Y tus movimientos parecen más que un tacto sangrado Y es que tu figura, mi estilo que va a bailar Que me va atrapando, me va funcionando Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida, vamos a bailar ¿Qué ritmo te sobra? Báilate, báilame Acércate un poquito, salónme ¿Qué ritmo te sobra? Báilate, báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste el candelero Ay, 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 bajaste desde el cielo Mira, niña, si te quiero Mira, niña, si te quiero Báilate, báilame Báilate, báilame Báilate, báilate, báilame Ay, 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 alzándome Ay, 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 alzándome Báilate, báilame Báilate, báilame Báilate, báilame El ritmo de la cosa, salónme Es que tu cintura, mis hilos de muda Me vas atrapando, me vas levantando Es que tengo por volver Que respiras vida en él Y es que eres todo en esta vida, vamos a Báilate, báilame Báilate, báilame Báilate, báilame Regalame, precioso de muda Báilate, báilame Báilate, báilame Acércate un poquito, salónme Báilate, báilame Báilate, báilame Báilate, báilame Regalame, precioso de muda Borra